y no se la puede perder porque tenemos un tema fantástico la psicóloga y tanatóloga Cristina Pintos que es además especialista en psicogerontología nos propuso algo fantástico proyecto de vida Cristina encantada que nos hayas traído ese tema me parece de veras increíble porque lo que la gran mayoría de las personas piensa es que en la vejez pues como ya pa' qué proyecto de vida en la vejez sí claro que sí y eso es lo que queremos hablar ahora este con con Cristina porque es importante hablar de este tema muchas gracias Patti efectivamente que qué tema no y qué palabras tan poderosas que muchas veces decimos ah proyecto de vida pues eso será para los viejos proyecto de vida cuando no sé empecé a estudiar cuando empecé a trabajar etcétera pero hay que quitar eso de nuestra mente y ver otras formas del proyecto de vida siempre hay algo que nosotros podamos hacer y tenemos que partir por ahí eso es sin importar la edad justamente y aquí me gustaría a mí puntualizar dos puntos importantes para tener en cuenta lo que es nuestro proyecto de vida va a sonar un poco raro pero a ver ahí lo vamos a ir armando por un lado el deseo y por otro lado la falta ok justamente si cada uno de nosotros damos cuenta que a lo mejor algo en nuestra vida nos falta es lo que me va a permitir moverme para poder ser o para poder hacer te acuerdas de esos como cuadritos de plástico que luego nos daban en las ferias que eran como muchos números que tenías que ordenar cuál era la clave para que los pudiéramos ordenar que justamente le faltaba un este un número a ese cuadrito y eso permitía que todos los demás se empezaran a ordenar y de esa forma pues ganar el juego no de esos números desordenabas todo para para poder poner el número en su lugar correcto exactamente pero si hubieran estado todos los números llenos no hubiéramos tenido la oportunidad de mover nada nada así implica movimiento exactamente si yo reconozco que algo me falta en ese sentido me voy a poder mover y reconociendo que ese deseo que a mí me permite mover pero si yo reconozco digo es una idea sí 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 está bien interesante pero que es lo que yo me he dado cuenta justamente en la consulta porque las personas al reconocer que algo les falta es lo que les va a permitir moverse es lo que les va a permitir reconocer a dónde quieren ir y sobre todo ir integrando todos los aspectos de su vida y de ahí ya lo aterrizamos precisamente al proyecto de vida exactamente proyecto de vida quiere decir entonces que tengo deseo falta dices puedo preguntarme hijo que quiero hacer para esta etapa de mi vida esta etapa de mi vida en la que mucha gente cree que ya no hay nada más que sentarte a esperar la muerte puede usted hacerlo si usted quiere le puede funcionar está perfecto no pero habemos otras personas que decimos cuánto nos queda 10 15 20 30 años que vamos a hacer y si nos quedara un día también necesitaríamos un proyecto de vida entonces es un proyecto para seguir viviendo exactamente es un proyecto de vida a veces creemos que el decir proyecto de vida como decías hacer acá mismo hacer una empresa el proyecto de vida es lo que a nosotros nos hace sentido nuestra propia existencia lo que conectamos con nuestro propio ser lo que nos gustaría también ser y eso yo creo que es lo que da también nuestra propia identidad si nos identificamos con nosotros mismos vamos a tener más herramientas para poder reconocer cuál es nuestro proyecto de vida o sea qué es lo que le va a dar un sentido a mi vida a partir de lo que yo soy y sobre todo a partir de lo que yo tengo porque si nos quedamos pensados o enganchados con los hubieras de antes pues no voy a poder reconocer lo que ahora tengo pero que al mismo tiempo como bien decías sin importar la edad siempre hay algo que podemos hacer y es lo que tenemos siempre que rescatar o sea qué queremos hacer en esta segunda mitad de nuestra vida que yo cuando luego les digo es que pues la vejez de la etapa más larga de nuestra vida hay no como crees larga exacto no pues son 30 hasta 40 años y la esperanza de vida cada vez va a ir aumentando pues qué quieres hacer en 30 años de tu vida y ahí es como cuando decimos nos cae el 26 y es cierto todavía tengo mucho que hacer mucho para hacer pero partiendo de lo que yo soy y de lo que yo tengo oye a mí lo que lo que me gusta mucho cristina es que dices algo que me parece muy interesante no tengo que regresar atrás es que yo quería cuando era joven estudiar no sé qué es que antes yo eso ya se fue y es algo que no entendemos el proyecto de vida nos está ayudando a mirar al futuro a lo que sigue no a lo que ya se fue lo que ya se fue pues ya se fue no lo de hoy pues es lo que tenemos pero cómo es mi proyecto de vida que puedo estar planeando qué hacer lo que sigue y eso es importante porque me organiza me motiva me inspira exactamente y primero es aceptar justamente que eso ya fue y que ya no va a regresar no hay una varita mágica que me haga regresar a ese pasado lo que sí voy a poder es darle una lectura diferente a ese pasado decir bueno en ese momento por algo y para algo no lo hice pero hoy que si quiero hacer eso sí está en mis manos eso sí está en mi control y en las noticias hay muchos casos apenas leía de una persona de 84 años me parece que siempre quiso estudiar y estudió y ese fue su proyecto de vida el proyecto de vida es personal no nos tenemos que comprar los proyectos de vida de otros si mi proyecto de vida es estudiar es válido si mi proyecto de vida es empezar a pintar no sé mi papá tiene 65 años y era fotógrafo y apenas decidió voy a pintar y es unas cosas padrísimas así que siempre se puede siempre hay una oportunidad para poder ser pero como decía integrando todo lo que ya no fue aceptándolo para reconocer ahora lo que sigue y puede seguir muchísimo a mí me parece muy interesante una una cosa cristina a la mejor en alguna etapa de la vida hicimos lo que alguien nos dijo por ejemplo alguien estudió ingeniería porque su mamá quería un ingeniero en la familia o un papá quería un médico en la familia puede ser y hay quien estudió así de los que ahora son personas mayores sin embargo mi proyecto de vida hoy a mis 60 años no es para complacer a nadie no eso es eso ya fue la fue a la mejor soy ingeniero a la mejor soy dentista a la mejor soy bailarina y ni me gustaba bailar pero a partir de ahora voy a construir lo que a mí sí me gusta ese ese papá del que hablas que era fotógrafo y ahora es pintor se hizo algo que una frase que a mí me encanta se hizo responsable de su talento exactamente ya y eso es lo que tenemos que hacer y cuántos talentos a lo mejor no hemos por ahí guardado por todos los deber ser que nos va el impuesto el proyecto de vida no es en relación al deber ser estoy de acuerdo que hay en la vida responsabilidades luego ahí decimos los psicólogos el principio de realidad es el fin pero ahorita en la vejez tenemos esa oportunidad justamente de poder ser eso está en nuestras manos es olvidar el deber ser a lo mejor pasamos de ser hijos a esposos a padres trabajadores etcétera no cuántos puntos hay de deber ser no nos llenamos y si ahora tengo esa oportunidad de justamente es simple y sencillamente pero emocionalmente ser cómo es lo que va a cambiar así que el proyecto de vida en ese sentido es más amplio es único y que como les decía hace ratito siempre lo podemos reconocer que debo tener en cuenta dime dos o tres cosas que debo tener en cuenta para construir ese nuevo o ese o para renovar mi proyecto de vida a lo mejor ya lo tenía nada más hay que resetear lo no yo consideraría importante reconocernos y en función a nuestras propias capacidades a lo que tenemos yo a lo mejor te podría decir pati fíjate que quiero ser astronauta no pero pues ni vivo principio de realidad entonces algo que sea real posible exacto según mis cualidades según mis posibilidades que hoy tengo ok para ello también integrarme a lo que a mí me gustaría hacer sí para ir como ese futuro no con esas vías a futuro es como decías a veces pensamos en lo que no pudimos ser pero si en ese momento ya no fue pues ahora que me gustaría que que sea no pero reconociendo también como decía un poquito esas capacidades y sobre todo integrándome porque hay veces que nosotros mismos sin darnos cuenta como que nos pensamos de una manera como hijos de una manera como padres como abuelos como trabajadores pero quién soy yo así que en la medida también como les comentaba que nos identifiquemos con nosotros mismos que ese proyecto de vida a veces sin saberlo lo hemos estado construyendo toda nuestra vida de cierta forma pero no nos hemos dado cuenta o sea cada etapa tiene sus cada etapa del desarrollo tiene ahí sus sus puntos y que en la vejez todavía lo podemos seguir haciendo o sea no por llegar a la vejez es que bueno ya se cierre el libro es un capítulo más del libro y con ese nuevo capítulo a su vez como quiero leer mis capítulos anteriores para esas herramientas precisamente para lo que quiero que siga y ahora ahora hay más tiempo para la gran mayoría de las personas no para todo habrá excepciones pero para la gran mayoría el tiempo ha regresado porque hay unos que te dicen es que estoy aburrida es que tengo mucho tiempo es que es que no sé pues podemos hacer un proyecto de vida para ocupar e invertir nuestro tiempo en lo que más nos gusta dime otra otra una tercera propuesta para armar ese proyecto de vida pues también desde el sentido emocional que es lo que me emociona también poder hacer que a veces dejamos a un lado esa emoción y creemos que el sentido de vida es como que aburrido y ay no que flojera levantarme pero es pensar que me emociona poder hacer que a mí me motive justamente a levantarme a levantarme todos los días y que mis días no sean iguales todos los días algo por lo que yo me despertara sería fantástico esa chispa de decir bueno para qué me quiero despertar día a día de qué color le quiero pintar precisamente mis días y el pincel está en mis manos yo tengo ese poder exactamente hay que hay que hay que animarnos por favor hay que animarnos a construir ese proyecto de vida actualizarlo a renovarlo a refrescarlo y continuar y continuar nosotros trabajando en nosotras mismas eso no es egoísmo eso se llama responsabilidad queridísima Cristina Pinto es muy amable se nos va el tiempo rapidísimo pero bueno ya estaremos trabajando más sobre este proyecto de vida que todos merecemos tener en nuestra vejez